¡Suscríbete al canal! No te preocupes por lo que te dije de perder miembros. Cierto, así que quieres que vaya de casa. No hay ningún problema. Estarás bien. Ni siquiera necesitarás un arte. Ok, genial. Tengo que saber algo más. ¿Están escuchando Radio Kirak Libre? Como ya saben... Me encantaría llevarte de visita por mis cámaras algún día. Ahora mismo estoy enfrente de toda la riqueza de Kirak. Medallones de oro, estatuas de marfil, jade labrado. ¡Qué baratijas tan deliciosas! Por otra parte, he vendido lo que he podido a Occidente. Y lo que no ha sido fundido para hacerlo más contemporáneo. La senda dorada dice que lo robé, pero no es cierto. Llevan cientos de años robándose a sí mismos, sin darle uso. Esta es la lección de hoy, AJ. La gente es hipócrita, necesita culpar a alguien de su mierda de vida y nunca acepta su parte de responsabilidad. La próxima vez que los oigas lloriquear por escuelas y hospitales, recuerda que han estado escondiendo esta fortuna en monasterios polporientos durante siglos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estás dejando huella, hermano. Sigue ayudando a la gente. Y aprenderán a ayudarse entre ellos. ¡Gracias! 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 ¡Soy muerto de mierda ya! Por aquí, por aquí ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quieres saber por qué? Porque las drogas son geniales. Sí. Robby Ray Rana volverá a decirlo. Las drogas son geniales. ¿Quieres saber por qué son geniales? Porque funcionan. Sí. Bien. Hierba, hachís, cachimba. ¡Esa mierda funciona! No necesita un representante. Solo es boca boca. La gente arruina su vida de manera voluntaria por la droga. No lo harían si no funcionara. Ok. Al diablo, la construcción. Los que saben invierten en opio. Y mientras sigamos haciéndole a la droga, Kieran seguirá ganando. No nos subestimen. Lo lograremos. ¡Tú te! ¡Estás muerto! ¡Eh! ¡No me das miedo! 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 Aquí Robbie Raybana no creerá lo que vi el otro día. Uno de los nuestros se cargó a varios soldados del ejército real montado en un elefante. ¡Déjate de tanques! ¿Oíste lo que dije? ¡Hola, hola! ¿Eres nuevo? ¡Gracias! Espero verte de nuevo. Están escuchando Radio Kirat Libre y este es su amigo Robbie Raybana. Me dijo un amigo que el ejército real está atacando campamentos nómadas por todo Kirat. Buena idea. Vamos a meternos con los más pequeños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!